¿Qué es la ampliación de capital? Favorece el funcionamiento del banco. La ampliación de capital que está prevista en el orden del día está ahí por si en un momento de necesidad imperiosa y sin necesitar, y con una limitación bastante clara, hay que hacer una ampliación de capital por la razón que sea que el banco tenga ese mecanismo. No se pretende utilizar eso para, digamos, de ninguna otra manera. Y desde luego nada tiene que ver, porque el importe, es decir, que no sirve absolutamente para nada a efectos de lo que he dicho en mi discurso. Por lo tanto, que estén tranquilos que ese no es un mecanismo, digamos, para diluirles, sino es un mecanismo para protegerles de que en el caso de que haya que ampliar capital, y a veces se pueda actuar con rapidez. Pero las explicaciones están claras. Entonces, buscar una y otra vez donde no hay es frustrante para los que lo buscan y para los que lo escuchan. La posibilidad del reparto de dividendo, he oído entre varios accionistas, todas opiniones muy respetuosas, pero no parece que unos quieran, otros no quieran. En cualquier caso, no vamos a repartir dividendo. Digo por si hay alguna duda. Si estamos cortos de capital, no vamos a repartir dividendo. Va a EMEC a pedir una investigación. ¿Pedir una investigación sobre qué? Si pueden decirme exactamente sobre qué. Sobre algo que es un delito. O sea, no hay manera de hacer una investigación sobre algo que no conozco. El señor mexicano parece que lo conoce, pues él tendrá la obligación. Yo no. Son estimados porque no pueden ser ciertos por su naturaleza. Pero teníamos que estar seguros. Y cuando los tuvimos, pues la Comisión Nacional de América de Valores, y yo no voy a decir que estuviese muy en desacuerdo, nos requirió y se ha hecho un hecho relevante. Así es. Es así como funcionan las empresas. Es decir, que la conexión con el anuncio, filtración también, es decir, de la decisión de Pedro, que a mí me había comunicado con la honradez que tiene y que me consta, tiempo A, coinciden. Puede que fuera casual o no, pero desde luego no están relacionadas en absoluto. Él y yo lo sabemos y nos basta. Pero eso no quiere decir que no podamos dotarnos con los mismos instrumentos que tienen los demás. Y somos el único banco que no lo tenía. Por lo tanto, pedí, a pesar de que era algo que podía causar, decir, pero vamos, ¿cómo están ustedes locos? Pierde tanto dinero y usted piensa subir el bonus a sus ejecutivos, por favor. Hay un procedimiento y la gente aquí no ha tenido bonus ni lo espera. Pero si alguien tiene que tener un bonus porque hace algo meritorio, quiero tener el instrumento. ¿Está supuesto ahí para que ustedes lo aprueben o no? Bueno, nuestro plan puede que no parezca que es detallado, pero no se describen los planes, los planes se ejecutan. Y yo creo que nuestro plan no es tampoco, digamos, ciencia espacial. El objetivo es centrarnos en lo que queremos que nos tenemos que centrar, desprendernos de lo que no es, ganarnos la credibilidad, vender los activos que no son absolutamente estratégicos y en su momento ponernos delante de los inversores y pedirles de nuevo recursos. Si no hacemos los deberes de esa manera, simplemente lo lógico es que nos los denieguen. Si nos los deniegan, tendremos un problema regulatorio y nos iremos a ese sitio donde nadie quiere ir, del que también he hablado. Y, por supuesto, entre hoy y ahí, si hay consolidación o hay conversaciones en las que podamos participar con cosas lógicas, absolutamente no tengo ni el mal mínimo problema con hacer eso. Creo que la independencia es un valor hasta que es una carga. Y habrá un momento en el que tendremos que elegir entre uno y otro. Que no fue toda afortunada y si hubiésemos tenido esta junta, pues a lo mejor en mayo o en otro momento, pues a lo mejor hubiese servido para no tener que hacer el hecho relevante. En fin, las cosas son como son y hay que lidiar con ellas. Necesidades de capital, ¿cuánto y cuándo? No sé y no sé. Sé que necesitaremos capital, pero va a depender de cómo vendamos los activos y va a depender de cómo evolucione el negocio. Y, por lo tanto, voy a centrarme en eso y lo otro es una resultante, no es un objetivo. Una resultante. ¿Si puedo parar los rumores? No, es la respuesta. No puedo parar los rumores.